Hola, ¿eres Chema? Yo soy Ángela. Qué bien. Quería pedirte un favor. Me han dicho que te gusta mucho el cine violento y que tienes muchas películas de esas. ¿De esas? Sí, ya sabes, gore, pornografía... Para empezar no las tengo y aunque las tuviera no te las dejaría. Si quieres por él te cachonda, vete a un sex-off. Quizá puedan ayudarte. Las necesito para mi tesis. Es sobre la violencia audiovisual. Pues haberla hecho sobre mí, quimao. ¡Gracias! ¿Quieres ver esas cintas? Has dicho que no las tenías. ¿Quieres verlas? ¿Sí o no? La gente de la facultad queréis verlo todo. Tenéis que demostrar que sois de imagen. Pero luego ni puta idea de lo que es el cine de verdad. ¿Y qué es para ti el cine de verdad? Lo que tengo aquí dentro. Aunque muchos hipócritas digan que mis películas son una basura, sé que se mueren de ganas por verlas. Esto es para mi tesis. No tengo ningún interés en ver tus... ¿Oye? ¿A qué esperar? No tengo nada. ¿Quieres algo? No, gracias. Directo al grano, ¿eh? Bien, bien. Y luego no me llores. ¿Qué pasa? ¿Vives con ladrones? Vivo solo. ¿Y tus padres? No viven en Madrid. Este piso era de mi abuela. Pero cascó el año pasado. No me toques nada. Nunca había entrado nadie en mi refugio. Considérate afortunada. ¿Y a qué debo ese honor? A que está muy buena. Gracias. Olvídalo, no es mérito tuyo. Oye, siéntate, que no te voy a cobrar. Bueno. ¿Qué es lo que quieres ver? ¿Qué es lo que tienes? Tengo porno de todas las categorías. Porno light, gore, sado, oriental... Y se escojonudo. La verdad es que el porno no me interesa demasiado. Es fácil de conseguir. Si eso es todo lo que tienes. Así que la nena quiere marcha, ¿eh? Muy bien. Necesito imágenes esencialmente violentas. Ya te lo he dicho. Esencialmente violentas. Qué bonito. Te vas a cagar. ¿Qué vas a poner? Fresh Blood. Sangre fresca. Una película muy bonita y educativa. ¿Qué está haciendo? ¿Tú qué crees? Te van a sacar el cerebro. Dios. Era esto lo que querías, ¿no? Ahora no me seas mojigata. Todo lo que vas a ver es real. Atentados, fusilamientos, linchamientos... Una gozada. Qué horror. ¿Y de verdad hay gente que ve estas películas? Tú, por ejemplo. Lo mío es distinto. Yo no disfruto viendo esto. Me da asco. ¿Has visto alguna vez un muerto? ¿Tú qué crees? No me refiero a un muerto en televisión. Me refiero a un muerto real. Lo que estás viendo es real. ¿Qué más quieres? No me entiendes. Bueno. Esto se ha acabado.